Yo entonces voy a tratar, a dividir, digamos así, mi presentación en tres grandes temas. Uno, quiero, para mostrarles un poco el estado de la acreditación o del sistema de acreditación en educación a distancia, quisiera como compartirles las características generales del sistema de educación superior colombiano para introducir a manera introductoria de la mirada ya un poco más específica del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, particularmente en lo que se refiere a la educación a distancia y terminar pues con algunas reflexiones que tienen que ver como con nuestra propia experiencia. Bien, entonces empecemos a mirar un poco algunos referentes de la educación superior colombiana, particularmente en relación con la educación a distancia. Desde 1947 en Colombia empezó a tener presencia la educación a distancia, particularmente a través de un programa radial que se conocía como Radio Zutatensa y cuyo fin principal era alfabetizar. Posteriormente en el 58 se creó ya un espacio como de mayor cobertura en otros niveles, también a distancia desde el recurso de la radio y ya en 1982 se incluyó como una estrategia significativa de ampliación de cobertura en los programas técnicos y tecnológicos y en el 92 en Colombia empezamos a incursionar de manera particular con los programas de tipo virtual. Antes podríamos hablar de un tipo de educación a distancia más de orden tradicional. Bueno, miren, Colombia, el sistema de educación superior colombiano está constituido por 288 instituciones. Esas 288 instituciones corresponden a instituciones de diferente carácter que un poco se enfocan hacia distintos subniveles de la educación superior. Entonces tenemos universidades, instituciones técnicas e instituciones tecnológicas. Colombia, como en todas partes del mundo, ha implementado un proceso de crecimiento, de gran crecimiento de la población estudiantil y en el 2000 teníamos 900 y algo y al día de hoy tenemos un poco más de 2 millones de estudiantes en todos los niveles de la educación superior, tanto en el pregrado como en el posgrado. Empezamos este siglo con una predominancia de matrícula en las instituciones privadas, de educación superior privadas, pero en lo corrido también del presente siglo hemos ido advirtiendo como a raíz de acciones muy decididas del gobierno se ha ido motivando, estimulando y efectivamente así le ha ocurrido la matrícula en la educación pública. Lo que ustedes pueden advertir en este cuadro, empezamos el siglo pues teniendo una mayor proporción de nuestros estudiantes en las instituciones privadas, ya tenemos un poco más de la mitad de nuestros estudiantes en las instituciones públicas. Eso pues se refleja en que hemos pasado de una cobertura del 23% en el año 2000 empezando de este siglo y para el año pasado, 2014, no tengo el dato de este año, hemos alcanzado una cobertura del 46.6%. Bueno, antes de seguir hablando y mostrarles ya la presencia de la educación a distancia en nuestro sistema, yo quiero en Colombia, de acuerdo con el decreto que regula el licenciamiento de los programas de educación superior, pues se plantean unas definiciones para efectos de la educación a distancia, particularmente clasificándolas en dos categorías, la educación a distancia tradicional y la educación a distancia virtual. De acuerdo con las categorías que utiliza el Ministerio de Educación Superior, cuando se habla de programas presenciales o a distancia se refiere a metodologías, o sea, de aquí para adelante empezaré a hablar de metodologías, distancia o presenciales. Entonces, en Colombia entendemos programas a distancias tradicionales, aquellos cuya metodología educativa se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan superar las limitaciones de espacio y de tiempo entre los actores. Entonces, en este caso, pues nos enfrentamos ante programas, pues que tienen componentes presenciales, pero también tienen una serie de ayudas en unos casos virtuales, en otras no, que recurren o que favorecen el trabajo autónomo de los estudiantes. Y en el caso de los programas virtuales, pues son los que exigen el uso de las redes telemáticas como entorno principal en más del 80% de las actividades previstas para el desarrollo del programa respectivo. Entonces, clarificando esos dos conceptos, que para nosotros se trata de metodologías a distancia, tradicional y virtual y presencial. Bueno, miremos esto. También en el corrido del presente siglo, pues hemos tenido un incremento, ya veíamos, de nuestra población del antiguo, tanto en los programas presenciales como en los programas a distancia tradicional, la línea azul y a distancia virtual, la línea amarilla. Quiere decir esto, que hemos tenido un mayor efecto en el desarrollo o en la ampliación, digamos así, de cobertura en el campo de la educación a distancia tradicional. Poniendo el foco a estas dos líneas, podremos mirar el crecimiento de cada una de ellas. Al día de hoy, en Colombia, el 85% de nuestros estudiantes están acumulados en programas presenciales. El 13% de ellos en programas a distancia tradicional y el 2% a programas virtuales. Pero miremos entonces también en lo que va corrido del presente siglo, cómo ha evolucionado la matrícula en cada una de estas metodologías. Miren, aunque es mayor el crecimiento en términos absolutos, el crecimiento en los programas virtuales, pues en términos relativos no tanto, perdón, en los programas presenciales. Vamos a tener el 85% de nuestros estudiantes en programas presenciales. A nivel de programas de educación, los estudiantes en el 2%, hemos tenido un crecimiento, no sé qué tan satisfactorio sea, pero esa ha sido la evolución de nuestros estudiantes de acuerdo con la metodología de los programas. Yo creo que el crecimiento en la educación a distancia tradicional se ha debido fundamentalmente a una iniciativa de gobierno que se conoce como los Centros Regionales de Educación Superior. Esta es una política de ampliación de cobertura donde las instituciones públicas en alianza con los gestores de gobierno de las regiones generan programas educativos básicamente en el nivel técnico y tecnológico. De manera particular, tenemos que los Centros Regionales de Educación Superior hacen presencia en 31 de los 33 departamentos colombianos y en 590 municipios de los 1.123 municipios colombianos. La oferta educativa, mirándolo desde el punto de vista del sector, o sea, si las instituciones son de carácter público o privado donde están nuestros programas, pues encontramos que en las instituciones públicas hay mayor presencia de programas de educación a distancia tradicional, mientras que en las privadas hay mayor presencia de programas de educación a distancia virtual. Este es un tema que yo llevo pegada del corazón y siempre encuentro un pretexto para hablar de él y que a mi juicio tiene que ver con la calidad, particularmente con un criterio de la calidad que es la eficacia, entendida como la capacidad de las instituciones de llevar a sus estudiantes al final de su trayecto educativo cumpliendo con los objetivos esperados. Se trata entonces del tema de la deserción. Hemos ampliado la cobertura. Tenemos más programas en todas las metodologías. Tenemos más estudiantes en todas las metodologías. Pero estamos expulsando de nuestro sistema educativo más de la mitad de los estudiantes que ingresan. Es decir, nuestras instituciones se están convirtiendo en una especie de puerta giratoria en la que entran los estudiantes y rápidamente salen de la escuela con una maléctica de frustración. Para el de su estudiante que es cierta, para su familia, para la institución y para el sistema educativo, y me quiero decir, para la sociedad. Bueno, entonces con esto quiero mostrarles la deserción intersemestral, que es mayor en los programas a distancia. Mayor a distancia tradicional y mucho mayor a distancia virtual. Y si miramos el conjunto de los programas a distancia con los programas presenciales, pues vemos que la educación presencial tiene una deserción cercana al 50%, pero los programas a distancia tienen una deserción superior al 60%. Eso hay algo que hacer, eso hay que pensarlo. Bien, nuestros programas a distancia están ubicados mayoritariamente en proporción, mayoritariamente en las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, en los programas de pregrado y en las áreas de economía, administración, contaduría de fines y ciencias y ciencias de la educación. Allí es donde, en estas áreas, es donde hay una mayor concentración de programas, tanto a distancia tradicional como a distancia, por supuesto, virtual. De todas maneras, dado la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los campos de la vida humana, incluyendo en ellos la educación, yo me atrevería a decir que pronto no vamos a poder diferenciar exactamente cuando un programa es presencial y cuando es a distancia, porque realmente es una condición o una herramienta que definitivamente se ha constituido en un apoyo fundamental. Y lo que uno ve mayoritariamente, pues en este caso para el sistema educativo colombiano, es que la mayor concentración o la mayor vencida de despresencialización a través de medios virtuales, por supuesto, porque está en la educación presencial, a través de apoyos muy puntuales a determinados tipos de actividades. Bien, esto para mostrarles un poco que en Colombia nos presenciamos de tener un buen desarrollo en términos de uso, de penetración de Internet, lo que nos muestra un panorama alentador para su inserción en los procesos educativos a distancia. Bueno, ahora sí, visto el sistema de educación superior colombiana en relación con el tema de la educación a distancia, vamos a mirar el sistema de aseguramiento de la calidad colombiana, particularmente en lo que se refiere a ese tema específico. Bueno, hablar de la calidad es hablar sencillamente de la única posibilidad para que la educación cumpla con el cometido de aportar al desarrollo social y al desarrollo económico y al desarrollo humano y cultural común. Como quiera el apellido, como quiera ubicarle al tema del desarrollo. En Colombia, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad tiene dos componentes. Un componente que licencia los programas, o sea, que autoriza su funcionamiento, y otro componente que es el de la alta calidad, que es la acreditación. El primero, el de licenciamiento, se conoce, culmina con el otorgamiento del registro calificado. Vamos a seguir hablando un ratico del registro calificado, del licenciamiento. La licencia de funcionamiento implica la autoevaluación, implica la evaluación externa, es obligatoria porque licencia y tiene un carácter temporal de siete años. Mientras que la acreditación igualmente requiere autoevaluación y evaluación externa, pero es voluntaria, obvio, pues culmina con la acreditación y tiene temporalidades diversas, cuatro, seis, ocho o diez años, dependiendo del grado de madurez que encontremos en sus sistemas de aseguramiento de la calidad. Bueno, que un programa a distancia, según el decreto de registro calificado, pues pueda funcionar, debe informar la forma como desarrolla las actividades de formación académica, la utilización efectiva de mediaciones pedagógicas y didácticas y el uso de formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo. O sea, que un programa para que funcione, para que se le dé permiso de funcionamiento, tiene que empezar demostrando esto. En ese mismo decreto de registro calificado, que es el eje que se basan los pares externos y el ministerio para licenciar o no un programa, encontramos que los programas a distancia deben demostrar una estructura académica y administrativa que garantice el soporte al diseño, la producción y montaje de material pedagógico al servicio y el servicio de mantenimiento, así como el seguimiento a estudiantes, profesores y personal de apoyo. Condiciones de infraestructura y medios educativos adecuados en los lugares donde se realizarán tutorías, prácticas, clínicas o talleres. Recuerden que estamos hablando tanto de distancia tradicional como virtual. Información a la comunidad sobre el tipo de medios que se requieren. De igual manera, es requisito para el licenciamiento la disponibilidad de los recursos que ustedes ven listados en esta diapositiva. Infraestructura de hardware y conectividad, software, plataformas, aulas virtuales, herramientas de comunicación, accesos a bibliotecas y bases de datos, estrategias y dispositivos de seguridad de la información, políticas de renovación y actualización de equipos, plan estratégico, una cosa que me parece muy importante, estrategias de seguimiento y auditoría y verificación para la operación para la operación de la plataforma. Se supone entonces que un programa que funcione ya debe contar con esto. Y lo que se pide para efecto de la acreditación parte de esa base. Sí, parte de esa base. Bien, hasta aquí llegamos con el registro calificado y vamos a empezar a hablar de la acreditación. La acreditación en Colombia parte de una noción de calidad sobre propósitos declarados y no sobre estándares. Es decir, que cada institución o programa es mirada y es evaluada de acuerdo con sus propósitos y sus orientaciones misionales. Eso quiere decir que el Consejo Nacional de Acreditación en tanto evalúa sobre propósitos declarados en primer lugar, valora y respeta la diversidad institucional y la de los programas. reconoce el papel que los programas y instituciones desempeñan en sus respectivos contextos y es integral. Esos son como los principios, los criterios fundamentales que orientan la manera como el Consejo Nacional de Acreditación colombiana desarrolla su labor. Es un tipo de evaluación eminente en la intermedia ética, aunque los contitativos se desarrolla con criterio académico y es participativo. En algún momento, en el año 2006, el Consejo Nacional de Acreditación emitió unas directrices diferenciadas para los programas presenciales y para los programas a distancia. En el año 2013, hicimos una revisión de esas directrices de evaluación y nos enfrentamos a este dilema. ¿Qué hacemos? Hacemos unas directrices para presencial y otras para distancia. No, pero también hagamos unos para técnicos, tecnológicos y universitarios. Ah, no, no, pero entonces hagamos unos para ciencias sociales y para ciencias exactas y otro para las artes. Pero dejamos por fuera las humanidades, entonces otro. Finalmente, con los riesgos que eso implica, llegamos a la conclusión de hacer unas directrices generales de evaluación suficientemente flexibles para ser ajustadas y adaptadas a la naturaleza de cada uno de los programas evaluados, bien sea por su metodología, bien sea por su condición disciplinar, bien sea por el tipo de programa, el nivel, etc. Entonces, decidimos generar unas mismas exigencias para la educación presencial y para la educación a distancia. En el caso de que las dinámicas educativas son muy heterogéneas, que la educación superior ha crecido generando una enorme diferenciación entre los programas, entre las instituciones, con pedagogías muy disímiles, con enfoques curriculares muy disímiles, etc. Entonces, tomamos ese riesgo. El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia propone un esquema de evaluación en el que señala unos grandes temas, que son estos que ustedes ven listados en esta diapositiva. La misión, no evalúa la misión, sino que mira la correspondencia de toda la estructura institucional y sus orientaciones de política, etc., con respecto a ella, estudiantes, profesores, procesos académicos, recursos de apoyo, financiación, internacionalización, investigación, bienestar, etc. Esos días son temas grandes, se desglosan en otros subtemas, que van en los pregrados, son alrededor de 40, y esos a su turno se desglosan en un 175, que son el componente flexible, flexible de la evaluación. Es allí, en esas particularidades de los asuntos a evaluar, donde realmente los programas y las instituciones pueden hacer los ajustes que consideren pertenente siempre y cuando respondiendo a lo que se espera de la característica y del factor. Con respecto a la… estos son ejemplos que… para que miremos cómo los programas a distancia pueden ajustar su manera de autovaluarse y los pares externos también pueden hacer el ajuste en relación con su propia naturaleza. Por ejemplo, la correspondencia entre el modelo pedagógico y la metodología de enseñanza, la pertenencia del programa demostrada en la necesidad social, en la metodología que ofrece, la formación docente, la producción de material docente relacionada o concordante con la metodología del programa. Las estrategias de seguimiento y acompañamiento de al estudiante, pues en concordancia con las características de los estudiantes y la propia metodología. Las estrategias pedagógicas y didácticas también en atención a la metodología y las necesidades de los estudiantes en atención a su diversidad y la dotación adecuada de equipos, materiales e insumos que asumimos que cuando se les otorgó el registro calificado, pues pudieron demostrar que tenían un buen recurso. Bien. En suma, las instituciones de educación superior para sus programas a distancia deben demostrar que tienen recursos tecnológicos adecuados a la metodología, recursos humanos para producción y adaptación de material didáctico, infraestructura física adecuada, docentes bien calificados, bien contratados y bien formados. Y formados no solamente desde el punto de vista disciplinar, sino también desde el punto de vista de la metodología que están utilizando para el programa, porque pues realmente los profesores que ya somos viejitos y que nos formamos dando clases tradicionales, cuando se trata de hacer un objeto de aprendizaje, se nos cambia completamente el panorama de lo que era el ejercicio de nuestro rol y tenemos que reaprenderlo. Buenas prácticas de investigación e internacionalización, igual que los programas presenciales, flexibilidad para ajustarse a las condiciones de vida y trabajo de los estudiantes y gestión institucional académica y administrativa eficaz. Bueno. Y hay una cosita que sí quisiera contarles. Como ustedes ven anteriormente, se trata de elementos que se evalúan y que tienen que ver con insumos y procesos. Pero hay un elemento que se evalúa y tiene que ver con resultados. Colombia aplica unas pruebas de evaluación a los estudiantes en el 9º año de la secundaria, en el 11, y luego las aplica al finalizar el nivel superior que está incursando. Las pruebas al terminar la educación media, el bachillerato se llama el SABER 11, y las pruebas al final de la carrera se llaman SABER PRO. Y podemos tener una mirada de qué tanto la institución, cómo recibió a sus estudiantes y cómo los entregó en las pruebas, en las competencias que evaluó. Evaluó las competencias generales, razonamiento cuantitativo, inglés, lectura crítica, comunicación escrita. Y vemos, por ejemplo, un programa de cualquier institución que recibió a los estudiantes por encima de la media y los entregó en el resultado. Igual, evalúa competencias especiales para el conocimiento. Entonces, aquí tenemos dos evaluaciones, en lectura crítica y en razonamiento cuantitativo. En razonamiento cuantitativo los entregó demasiado bien. Bueno, y también nos muestra cómo es el comportamiento de los estudiantes de ese programa frente a sus vecinos. ¿Sus vecinos quiénes son? Los que llegaron con pruebas SABER similares. No pruebas de estatus socioeconómicos. Los que han tenido un comportamiento similar en el desempeño de las pruebas SABER 11, o sea, al finalizar la primaria. Y el grupo de referencia. ¿Qué es el grupo de referencia? Este programa, por ejemplo, está mejor que sus vecinos. Entonces, en todo, menos en inglés, menos en inglés. Está mucho mejor que su grupo de referencia a nivel nacional. Entonces, evaluamos igual que los estudiantes presenciales su desempeño en las pruebas SABER, cotejándolo con los estudiantes de sus mismas características académicas. Bien. Aquí les vemos este mismo programa, cómo está en esas competencias con respecto a sus vecinos. Bien. Eso, hemos asumido que los programas presenciales, virtuales o a distancia tradicional, pueden ser evaluados con el mismo esquema, ajustándolo. Y ese ajuste puede partir de la iniciativa de las mismas instituciones. Pero la verdad es que los programas a distancia tienen muy poca presencia en el Sistema Nacional de Acreditación. A junio de este año, teníamos 811 programas acreditados, de los cuales nuevos eran programas a distancia. Lo que entonces no podríamos saber es qué tan eficiente es nuestro modelo, porque la evaluación a distancia realmente está siendo muy esporádica en nuestra práctica cotidiana de evaluación de programas. Bueno. Para finalizar, entonces, quería, como manera de conclusión en lo que es en general, indicarles que de todas maneras, el ajuste hay que hacerlo porque tenemos que entender que en educación a distancia tenemos otro tipo de escenarios, otro tipo de estudiantes, otro tipo de medios y otras competencias que necesariamente los docentes tenemos que desarrollar. Y así utilizamos los mismos criterios que generales, y ya va a acabar. Bueno, pues, ¿quién es un ajuste? Tenemos unas amenazas, unas normas, un juego económico de las instituciones públicas, que me atrevo a decir que lo que en muchas de ellas se hace en materia de ampliación de cobertura en los seres, se hace con estudiantes, con profesores de menor cualificación, peor pagados, peor contratados, y en condiciones que realmente van de contexto bien difíciles. Y por el otro lado, los fines de lucro, lo que nos hacen pensar en que el aumento de cobertura hay que cuidarlo mucho en términos de observarlo, no claudicando, pero sí entender que a veces no siempre se desarrolla en condiciones de calidad. Hay otra serie de riesgos que tienen que ver con la tendencia a tecnologizar la obsolescencia, de seguir haciendo lo mismo, pero utilizando unas herramientas tecnológicas nuevas, entonces utilizándolas mal. El desconocimiento de los asuntos conceptuales y operativos que estarían detrás del tema de la educación a distancia, la adopción de modelos extranjeros y este asunto, que es el sistema intermedio independiente, que es donde creo yo que se presentan los mayores problemas que amenazan la calidad de los programas. ¿Por qué razón? Porque esas instituciones que no tienen incorporado en su vida el tema de la educación a distancia, sino que es como una sección allá aparte, eso tiene otros profesores, eso tiene los profesores, como les decía ahora, poder pagados, poder formados y poder contratados, y realmente esa es la amenaza fundamental que creo yo que podría darse en este tipo de situación que hemos llamado como la existencia del sistema alterno. Los profesores no son la razón de ser de la educación superior, se constituyen en un medio, y las virtudes no hay que entenderla jamás, que esa es una amenaza enorme de hacer las cosas más bajas. Realmente la virtualidad exige las tecnológicas, exige conceptos que hagan posible el cambio educativo. Un cambio educativo que exige, cambia las concepciones pedagógicas, formas diferentes de administrar las estructuras y programas, las relaciones pedagógicas diferentes, perfiles y roles distintos para los docentes, experiencias particulares. Entonces, énfasis de eso nos han dado cuenta los panelistas que hemos tenido en el día de hoy, énfasis en la relación de suerte de aprendizaje diferente y las formas de evaluación cambian. Los colectivos, por supuesto a su turno, pueden ser igual de rigurosos, de acuerdo con el grado que otorgan, y es comparable con sus pilares de otras ofertas educativas en otra metodología. No podemos permitir que la educación virtual sea el abogadito, o que el administrador sea el administrador social, que la educación virtual pues tenga socialmente una categoría inferior a la educación presencial. Bien, la calidad entonces no depende solo de la metodología, se requieren docentes bien capacitados, encontrar visiones de contratación adecuada, recursos apropiados, en currículum, apoyos estudiantes, prácticas adecuadas, reconocimiento en contexto, ajuste, por supuesto, a los objetivos de conocimiento determinado. Muchísimas gracias.